¡Suscríbete al canal! 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 Pero para, para, para ya, para ya, para ya, para, 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 para Rojo atemporal Y podemos comprarnos también armas Las armas nos cuestan también 150 Y lo digo aquí a omitir A ver que me toca, a ver que me toca, a ver que me toca Oh, 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 uy Oye, bonita esta, eh Me gusta, me gusta Vamos a cambiárnosla También podemos comprarnos habilidades Esto lo podemos equipar y todo, mía Me he comprado, me he comprado esta Me he comprado una habilidad nueva, chavales Luego también tenemos diferentes misiones Vale, con esas misiones también podemos conseguir gemas Vamos, que tengo ganas de echar otra partida He jugado dos y he ganado dos, eh Soy una máquina, soy una máquina Mira, Gameplay es dos, Game One, dos Bah, soy, soy la máquina De las máquinas Mira que la siguiente partida la juego yo Mira que pistola más guapo me ha tocado Enhorabuena, enhorabuena campeón A la gente le gustan los equipos Yo les voy a decir clásicos, sí O de cuatro equipos también molaría Esto está muy oscuro Ya estoy aquí Fight De manera individual, chavales Me voy a subir aquí a las piedras Aquí en alto, aquí en alto Esto lo hace La verdad que la gente que se la juega ahí en el medio Estilita, eh Madre mía, la gente como cae, eh La gente cae Toma, vale, aquí el que te he hecho, eh Y te la he esperado Me voy a subir otra vez aquí a las piedras Al campeón del anterior Eh, que ha pasado Me han eliminado Pero si yo le doy al botón Estafadores Bueno chavales, bueno nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken